Para qué sufrir Sigo así, conociéndote yo a ti Lo del mundo se acabó y no quiero más volver ¿Para qué volver? Yo quiero que vivas tú a mí Y servirte solo a ti Lucho tanto por seguir Y no te quiero fallar Entre mi corazón, tómame en tus manos y verme en ti, Jesús Y trabajar en ti, porque te amo mi Señor Sufrimiento ya acabó y no queda más dolor ¿Para qué volver? Padre nuestro entre en mí Y por siempre vivirás aquí ¡Gracias! Entre mi corazón, tómame en tus manos y verme en ti, Jesús Y trabajar en ti, porque te amo mi Señor Sufrimiento ya acabó y no queda más dolor ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? Padre nuestro entre en mí Y por siempre vivirás aquí, Jesús Entre mi corazón, tómame en tus manos y verme en ti, Jesús Y trabajar en ti, Jesús Y trabajar en ti, porque te amo mi Señor Y trabajar en ti, porque te amo mi Señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.